A partir de las horas 18 del día sábado se hace lo que corresponde a la veda, todo lo que es las reuniones, todo lo que es la fiesta, que todas esas situaciones quedan supeditadas, digamos así, a lo que es el manejo de lo mismo en forma privada. Cuando habla de fiestas, hablamos de fiestas en salones, ¿se puede hacer fiestas en domicilios particulares? No, no se permite ningún tipo de fiesta porque estamos bajo la veda. Sí se permite el funcionamiento de los bares, en todo lo que es los comedores, pero no con el expendio de bebidas alcohólicas, hasta la hora 12. ¿Cómo es el control en los supermercados, por ejemplo? Todo lo que es los controles en los supermercados lo manejan todo lo que es el personal de calle, que está trabajando en lo que corresponde al tema de elección y al tema de prevención, y todo el personal policial tiene conocimiento de lo que corresponde a la veda y qué es lo que se permite y qué es lo que no está permitido. ¿Se coloca fajas en los supermercados, en lo que es alcohol? Todo lo que es alcohol, los supermercados permiten la colocación de faja y la provisión del expendio de lo mismo. ¿Y qué sanciones se pueden vender? Hasta la hora 18, esta es la hora que está permitido, por eso se realiza todo lo que es el supermercado, bajan el lineamiento de la colocación de la faja. ¿Y hasta cuándo dura? A una vez finalizado todo el electoral, a partir de las 3 horas. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que a lo mejor infrinjan la ley, que hagan la fiesta, que estén en reuniones? Se realiza la correspondiente notificación, se procede a la clausura y conjuntamente con todos los órganos intervinientes. ¿Se puede detener alguna persona por hacer disturbios o por estar tomando en la vía pública? Sí, efectivamente, eso no solamente en la vía electoral, sino que siempre se realiza ese tipo de detenciones, en ese caso de infragante de un delito o cuando está produciendo algún disturbio o está produciendo algún desmán o alguna situación que infringe la ley, se producen las detenciones, la policía siempre actúa en ese tipo de situaciones, no tiene nada que ver eso con el tema de la vía. En el caso, por ejemplo, durante el acto eleccionario, si hay gente haciendo encuestas de boca de urna o repartiendo votos acerca de los establecimientos, ¿ahí también ustedes controlan esto? Sí, todo lo que es la seguridad en la parte externa la tenemos nosotros, la policía de la provincia de San Luis, respetando lo que es la normativa, a partir de los 80 metros alrededor del centro educativo donde se hacen las elecciones, se van a aplicar lo que es las reglamentaciones en relación a lo que es el expendio de todo lo que es boca de urna, todas esas situaciones.